¿Cómo curar las hemorroides, remedios caseros para acabar con ellas? Muchas son las causas de su aparición. Si quieres curar las hemorroides observa los distintos remedios caseros que ponemos a tu disposición. Las hemorroides, conocidas popularmente como almorranas, son una inflamación de las venas del recto y del ano que producen bastante incomodidad. Su aparición puede deberse a muchas causas diferentes, pero quien las sufre, lo único que quiere es acabar con ellas cuanto antes porque son muy molestas. Es necesario saber cuál es la causa que las provoca antes de poner en marcha cualquier remedio casero. Puede ser que se haga demasiada fuerza al defecar, algo que puede solucionarse no forzando. Otra causa puede ser por el estreñimiento, pudiendo solucionarse incorporando a la dieta alimentos ricos en fibra. Son varios los remedios caseros que hay a nuestra disposición para curar las hemorroides. Son muy sencillos de preparar y dan estupendos resultados. Aloe vera para acabar con las hemorroides. Todo el mundo sabe que son muchas las propiedades beneficiosas para nuestra salud con las que cuenta el aloe vera. Es una planta que puede usarse para tratar quemaduras, zonas con acné, piel reseca, etc. Las hemorroides son otro de los problemas que puede tratar esta planta tan común. Quien sufre esta patología sabe que produce bastante picazón e inflamación. Con el aloe vera se pueden reducir esta clase de síntomas. Para ello hay que aplicar el aloe vera en la zona afectada varias veces al día, sobre todo después de evacuar. Antes de aplicar el remedio hay que tener muy limpia la zona para que haga buen efecto el aloe vera. Por eso, es recomendable darse un baño y secarse. Así se facilita la absorción y se consiguen mejores resultados. Patata para tratar las hemorroides. La patata también es un buen remedio contra las hemorroides. Gracias a las propiedades con las que cuenta, es un estupendo aliado para reducir notablemente la sensación de ardor y también la inflamación de la zona. Para aplicar este remedio hay que rayar una patata, y envolverla en un pañuelo de papel de varias capas, formando como una bolsita. Para conseguir una buena sensación de alivio, se debe aplicar en la zona afectada varias veces al día. Si antes de rayar la patata, se mete en la nevera, el frío también tendrá un efecto calmante en la zona. No hace falta usar una gran patata, con una pequeña, de estilo francés, será suficiente. La zona a aplicar no suele ser grande. Con este remedio tan sencillo, las personas que tienen este problema verán cómo se reducen sus síntomas en poco tiempo. Acelgas, otro aliado natural para curar las hemorroides. Siempre se ha dicho que los productos naturales son los que mejor resultado dan. Por eso, es normal que apostemos por los remedios caseros para curar las hemorroides. Las acelgas son otro potente aliado para luchar contra las hemorroides de una forma completamente natural. Para ello, hay que coger un manojo de acelgas frescas, lavarlas bien y dejarlas que enfríen en la nevera. Hay que ir aplicando varias hojas en la zona por lo menos tres veces cada día. Gracias al frío y a las propiedades de la acelga, las hemorroides se reducirán. Se trata de un alimento, que solemos tener en casa o que se puede encontrar en cualquier tienda a precios muy asequibles. Por ello, no resultará demasiado difícil tenerlas en casa para ayudarnos a acabar con las hemorroides. Uso de plantas medicinales Las plantas medicinales son uno de los remedios más utilizados por el hombre desde que existe la humanidad. Nuestros ancestros ya utilizaban las plantas para curar enfermedades y heridas, por tanto, es lógico que las plantas medicinales también puedan ser utilizadas en este caso. Si conseguimos que la inflamación se reduzca, se pueden evitar muchas molestias e incomodidades al sentarse, por ejemplo. Hay muchas plantas medicinales que pueden ser de gran utilidad en estos casos. Entre ellas destacan la cola de caballo, el marrubio o la manzanilla entre otras. Para usar este remedio hay que hervir un buen puñado de estas hojas y flores, como si fuésemos a hacer una infusión. Tras cinco minutos hirviendo, retiraremos el recipiente del fuego y dejaremos que enfríe el agua. A continuación, lo que hay que hacer es sumergir la zona afectada durante unos diez minutos. Esto proporcionará un relax casi automático, aunque para lograrlo, hay que hervir bastante agua para echar en un balde o en el bide, por ejemplo. Otro remedio natural para curar las hemorroides Muchos de los ingredientes naturales que podemos tener en casa, pueden ser un gran aliado contra las hemorroides. Un claro ejemplo lo tenemos en la mezcla de clavo de olor, laurel y ajo. En este caso, para preparar el remedio hay que hervir en agua tres dientes de ajo, tres hojas de laurel y dos clavos de olor. Hay que hervirlo todo durante al menos diez minutos para que cada producto suelte toda su esencia. Una vez hervida la mezcla de ingredientes, hay que dejar que enfríe y colarla. Posteriormente hay que aplicar el agua resultante en la zona afectada. Como muchos de los remedios antes citados, hay que aplicar esta solución al menos tres veces al día, con la zona bien limpia y seca. Visita al médico en casos severos Los remedios es importante tener en cuenta que estos remedios que se pueden poner en marcha en casa utilizando productos naturales funcionan a la perfección en aquellas personas que no sufren episodios severos de hemorroides. En caso de que se produzca un sangrado importante, el dolor sea muy agudo y las molestias continuadas, lo más recomendable es una visita al médico. Será el profesional el que determine la clase de tratamiento a seguir para acabar con las hemorroides o incluso puede ser necesario el paso por el quirófano para acabar con ellas.